¡Ah! 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 ¡Ok! ¡E ciúna! ¡E小illac! ¡Apá! ¡El collac! No puede ser que estéis muy viejos, Aria... Aquí no hay nadie, ¿no es no? Aria! ¡Qué desampareció! No hay nadie? No hay nadie. Aria avevi que estaba muy viejos... Ideas fielmente esté todavia. Hola, ¿ahí está todo este perro? Se llama Aria, es mediano, y es de color marrón. ¿Dónde se ha perdido? Por aquí, por la higrera. ¡Au, madre mía! Yo creo que no me vas a encontrar, ¿eh? ¡Uy, que se ha moído! ¡Aria! ¡Aria! Tengo muy mal presidimiento. Seguro que le ha pasado algo grave. Eso no puede ser. Un perro, la niña, un día después de otro, no puede ser. Estoy desesperado. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¡Mamá, ¿podemos ir a la cabañita? ¿A qué cabañita? A la higrera. Pues mira, la mamá tiene que hacer el sopar. Aneu 10 minutos, que está, y vos quiero ir de cara en tinto el sopar, ¿vale? Vale, vale. ¡Adeu cuidado! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Yaume! ¡Aitana! ¡Pero esto que es! ¡Madre mía! ¡Yaume! ¡Aitana! ¡Yaume! ¡Onde está yo! ¡Onde está yo! ¡Yaume! ¡Aitana! ¡Aitana! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!